Un microbus del Servicio Suburbano de Pasajeros fue consumido por el fuego la mañana de este domingo cuando circulaba sobre el tramo carretero Morelia-Álvaro Obregón. Al parecer las llamas fueron originadas por un cortocircuito. Los hechos se registraron a las 10 horas cuando el camión circulaba a la altura del fraccionamiento Monarca y de manera intempestiva se inició el fuego, por lo que de inmediato el chofer evacuó la unidad para evitar que alguno de los pasajeros resultara lesionado. Al lugar del incidente que no dejó víctimas, solo originó crisis nerviosa a una mujer, arribaron los bomberos municipales de Morelia quienes sofocaron las llamas de inmediato.